¡Hola amigos! ¡Soy Frank! ¡Bienvenidos a Leyenda Z! Bueno, el día de hoy, les traemos algo muy importante, muy increíble, muy genial, que son SUMMONS, ¡claro que sí! El día de hoy tenemos SUMMONS, me encanta decir SUMMONS, SUMMONS, y solo que esta vez, bueno la verdad es que no me pude contener, hice un stream e hice SUMMONS y no me esperé a estar con Alejandro, perdón amigo, lo lamento, pero debo decir que la verdad estaba muy emocionado porque mucha gente le salió el LR en el segundo, en el segundo multi, y la verdad yo dije, bueno, en una de esas también mi segundo multi es una maravilla, y mi segundo multi fue una maravilla, y de pronto empecé a, pues me piqué, ¿verdad? y empecé a hacer más SUMMONS, no se los recomiendo no lo hagan, porque todo lo que ya había ahorrado para el aniversario medianamente valió madres, Pero, vamos a ver el video Vamos a empezar el primero, vamos a usar el poder cangrejil de Gogeta Aparte quiero ahorrar mis malditas piedras y nomas no se puede ¡Ay, Yamcha! ¡Estúpido! ¡Chale! ¡Ah! ¡No mames! ¡Este Samon va a ser una basura! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡Rutura de pantalla! ¡Ok! A ver si sale algo chingando Pues no, ¿verdad? Hace combo igualita, igualmente A ver si sale algo chingando Hace combo igualita, igualmente Por el momento todo pura puta madre ¡Qué mal somos! ¡Ah! Ok Un SCR Ya no la tengo completa ¡No mames! ¡Ese Trunks qué! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos por el... Vamos por el... Por el... El segundo multi que a todo mundo le sale en el segundo multi El Goku Vamos a ver qué pasa ¡Ah! ¡No mames! ¡Viene Trunks con Mai! ¡Viene Trunks con Mai! ¡Viene Trunks con Mai! ¡Ah! ¡Ah! Ok, eso es muy bueno Muy, 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 muy bueno ¿Rainbow? Jotabot 161 ¡Muchas gracias por ese follow! Y vamos a ver qué pasa ¡Ah! ¡Ah! ¿Super Saiyan 2? ¿Super Saiyan 3? ¿Super Saiyan 3? ¡Ay! Se quedó en 3 ¿Será? 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 ¿Será el segundo... ¿Será el segundo multi? ¿El famosísimo segundo multi? ¡Ah! 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 ¡Puta, no mames! ¿Qué pedo con esto? ¡Ah! 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 ¡No mames! ¿Será el último? ¡Ah! ¡No mames! ¡Mala copia de Majin Vegeta LR! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pudo creerlo! ¡Tanto tiempo que me tardé para poder sacar a Majin Vegeta LR! ¡Y salió otra vez! ¡Wow! ¡Ya tiene un camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! Honestamente... Me hace muy feliz eso O sea... No... No... Estamos buscando a Goku Pero... Pero ese Vegeta... La verdad está chingón O sea... Un LR ya... Ya... Ya es bueno en estos summons Vamos a echar... ¿Nos echamos otro? ¿Nos echamos otro? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿O ahorramos para el aniversario? ¿Nos echamos otro? ¡Eh! No... ¡Eh! 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 Podrías echarnos otro ¡Sí, sí! ¡Vamos a echar nosotras! ¡Vamos a echar nosotras! A ver qué tal! ¡Eh! ¡Ok! ¿Viene Whis? ¿Viene Whis? ¿Viene Whis? ¡Eh! 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 ¿Regresa el tiempo? ¿Regresa el tiempo? ¡Regresa el tiempo! No... No regresó el tiempo... ¡Shit! Creo que este... Multi no estuvo chido... Whis es tu magia... Sí, ya sé... No, no hizo nada Whis... Mmm... Estuvo del culo ese... Podría aventarme uno más... Uno más y ya... Uno más y quedar en 500 piedras para el aniversario... Podría hacer uno más... Podría hacer uno más... ¡Hagamos uno más! ¡Uno y ya! ¡Uno y ya! ¡Pfff! ¡Ay, por favor! ¡No mames! ¡Pésimo! ¡Chale! Creo que esto no sirvió... No mames ese wey, ¿no? No lo tenía, pero... No lo tenía, pero... ¡Chale! ¡Puta madre! Esa se vegueta estuvo muy chingón, pero... ¡Ay, a la verga! Voy a echar otro... He dicho... Ahora sí estoy perdiendo piedras del aniversario... ¡No! ¡Ah, ok! ¡Combo! ¡Es combo! 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 ¡Ay, ok! ¡La combinación no me encantó! ¡Ay! ¡Ok! ¡Viene así! ¡Y viene así! ¡Y viene así! ¡Y viene en Dios! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tal vez sí valió la pena este último! ¡No más! ¡Seas así cabrón este! ¡Neta! ¡Neta! ¡Ah! ¡Ese! 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 ¡Ese fue el! ¡Neta! ¡Ese fue el! ¡Se fue el! ¡Ese fue el! El de Banner fue Bergamo, ¿neta? Quiero otro más, y ya, este sí es el último, no sé si los esposos son combo o no, sé que Krillin solo sí, que viga, que viga, que viga o arida. Ya me pute, ya no quiero hacer, no, bueno, y aparte Super Saiyan, no, no, olvídalo, esto, ya, ya no voy a gastar, ya no voy a tirar las piedras a la basura, ese, no ese güey que, no mames, ese güey no me sirve, dame a Goku, ándale, a ver si está en chingón, así no se puede, no, este pendejo. Ok, hubo un LR, el cual estuvo muy chingón, pero ya me pasé, ya me excedí de piedras, vamos a ver qué pasa, esta más y ya, lo promete, esta y ya. ¡No seas así! Ya me voy, ya me voy, ya no puedo más, la cagué, la cagué recio. Maldita sea, a todo el mundo le salió el segundo y nada, la madre. Ah, que emperra, ya me gasté demasiadas piedras, ya no quiero gastar más. Pero bueno, a ver, Unlocky, solamente porque tú lo dices, el último de la suerte. A ver si sí es cierto, eh, si no me debe 50 piedras. Ok, viene Vegeta. Ay, no hablo, ¿se van a funcionar? ¡Puta madre, Vegeta, entonces para qué te metes en la animación! No mames, qué pésimo summon. Qué asco. Ay, coqueta, diré, ay, Unlocky. La vida no es fácil. Ya. Ahora sí, ese último summon ya me emputó demasiado. Y bueno, eso fue lo que pasó. La verdad es que después de ese segundo multito lo demás fue una gran basura y estoy muy enojado y ya no tengo piedras. Y entonces, bueno, pues así las cosas, ¿verdad? Chicos, de verdad, no gasten, no gasten. Si les sale la primera, hasta ahí. Ya, ya. No lo busquen tanto. Va a volver. No gasten. Si les gustó este video, no dejen de darle like, suscribirse, comentar, compartir. Prender la campanita para que puedan recibir la notificación de cuándo, cuándo subimos video. Siguiendo, ganando y como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!